Hoy, martes 27 de agosto, comenzamos la travesía a Habano, a hacer letras otra vez, tercer año consecutivo. Este es mi hermano. Finalmente llegamos. Hemos probado a hacer algo de más, tenemos cuatro cursos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alfredo, ¿qué estás haciendo? Save my ring. Buenas noches. ¡Muy bien! ¡Presidente! ¡Sí! ¡Muy bien! Esto es mi mesa. ¡Muy bien! Pero creo que...